Quiero agradecerles muy sinceramente sus testimonios esta tarde aquí sobre el Dieselgate, así como los trabajos que han realizado y las conclusiones que han presentado esta tarde aquí como representantes de sus parlamentos independientemente a los partidos a los que puedan pertenecer. Son cuestiones que han planteado ustedes con gran objetividad. Siento no poder oír el testimonio, sin embargo, de España, porque lamentablemente las instituciones españolas no han destacado ni por su transparencia ni por la diligencia en sus actuaciones en este escándalo. En las pasadas semanas, y a pesar de la negación inicial de la Comisión, se han establecido con claridad que las autoridades comunitarias conocían las discrepancias entre las emisiones reales y supuestas y que omitieron actuar contra los Estados miembros en connivencia con la industria del automóvil. Y aunque ustedes han sido muy claros en sus presentaciones, quisiera conocer su opinión sobre algunas cuestiones en particular. En primer lugar, sobre los consumidores. Los consumidores europeos están siendo claramente discriminados respecto a los clientes americanos a la hora de recibir compensaciones. ¿Cómo valoran ustedes este hecho? ¿Y creen que necesitaríamos un nuevo marco europeo de protección al consumidor ante la inactividad de los Estados miembros y la impunidad de las compañías automovilísticas? En segundo lugar, me gustaría saber si han sufrido ustedes algún tipo de presión de la industria automovilística a través de mantener, por ejemplo, diciendo que lo que pretendían era mantener el empleo. Es inadmisible, de todas luces, utilizar el chantaje sobre el empleo cuando hemos visto cómo se han efectuado despidos, expedientes de regulación de empleo, rebajas de condiciones laborales, etcétera, cuando la realidad es que si las empresas y el sector hubieran invertido, hoy la industria europea sería mucho más fuerte, mucho más limpia y, desde luego, mucho más competitiva. Finalizo. ¿Piensan que lo sucedido con el NOx se puede repetir con el CO2 o con otros gases contaminantes, como parece que ya está sucediendo? Y me gustaría saber si piensan si son precisas reglas mucho más precisas. Gracias. Como ministra de Ecología, me topé con el sistema de aire acondicionado de Mercedes, que utilizaba un gas refrigerante muy, muy tóxico para el clima, prohibido en Francia, y por lo tanto quise prohibir la circulación y registro de esos vehículos en Francia, que habían sido autorizados por el KBA y por Alemania. Asumí esa decisión, que fue recurrida por Mercedes ante los tribunales. Los tribunales dieron razón a Alemania. Me dirigí a la Comisión Europea. La Comisión Europea le dio la razón a Francia. La Comisión se dirigió a Alemania. Mercedes no quiso cambiar de opinión y el tema sigue hoy el presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por tanto, a veces hay conflictos de interés entre los Estados miembros, la autoridad responsable por conceder una obligación y la industria automotriz. Ocurre, ocurre. Lo he podido ver. A veces hay que intervenir. Y a veces uno se pregunta, ¿a quién le compete? ¿Al Estado miembro o al nivel europeo? Y eso hay que aclararlo. Eso hay que aclararlo. Yo creo que hace falta una prerrogativa europea de la vigilancia del mercado y la de la sanción. Y también hay que responsabilizar a los Estados miembros y dejarles la prerrogativa de la homologación con la posibilidad de servicios técnicos de homologación que deberán ser autorizados por la Agencia Europea. Para mí, la Agencia Europea es una task force, no una gran administración. En el caso de Francia, proponemos nosotros que se cree una oficina de investigación sobre la contaminación de vehículos que podría corresponder con la Agencia Europea, pero no creo a una supervisión interpares, porque supervisión interpares en Europa significa un toma y daca, ya que todo el mundo acaba aceptando lo que es el otro para proteger lo propio. Por eso hace falta una Agencia Europea para salir de una situación que debe resolverse a escala europea. Y acabo diciendo que sigue a esta conclusión en relación con la importancia del control a posteriori, el control aleatorio. A la sala, en Estados Unidos hay autocontrol para la homologación, comprender los test sobre los vehículos en circulación, y yo creo que nosotros necesitamos esos procedimientos de test sobre los vehículos en circulación. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se ha abordado esa diferencia? Si es que la ha habido entre los ministerios, la industria y las asociaciones medioambientales. Efectivamente, hay una evaluación diferente de los diferentes procedimientos que han desempeñado un papel allí. Y esto en Alemania ha llevado a que ya a principios de los años 2000 fuera examinada esta cuestión por el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de llegar a un estudio de campo para realmente ver cuáles eran las emisiones reales. Entonces, eso fue algo evidente y suponía una forma descafeinada de esa ambición inicial. Y por eso, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Transporte trataron de que las cosas no se examinaran en tanta profundidad. Ese tipo, por tanto, de injerencia sí que se ha producido. Se preguntó luego hasta qué punto la industria automovilística incidió o influenció activamente para conseguir otros resultados. Pues yo no puedo decir con esa determinación que ha habido una influencia clara. Pero si pienso en el cuarto paquete RDE y el factor de conformidad, pues sí que es una cuestión que tenemos que plantearnos. ¿Por qué se tiene que modificar ese factor de conformidad? Un factor que de por sí para la Comisión Europea era demasiado elevado y también para los ministerios en Alemania resultaba demasiado elevado y llegando al final a una normativa de 2.1 y 1.4. O sea que allí sí que se plantearon esas cuestiones, en particular porque la Asociación de la Industria del Automóvil Alemana lo dejó muy claro solicitando que se regulara a nivel europeo, digamos, de forma favorable a la industria automovilística alemana. Y advertía de las consecuencias que podía tener el fijar unos objetivos demasiado ambiciosos porque de momento no iban a poder cumplirlos. Me ha parecido importante la indicación, y esto se corresponde con lo que debatimos nosotros y la señora Batón se había referido a ello, a saber hasta qué punto con otras normativas o al hacer la homologación de tipos, si lo tenemos que dejar tal cual o si no tendremos que introducir un procedimiento equiparable al de Estados Unidos. A saber que esas promesas respecto a las emisiones sobre la base de las emisiones sobre la normativa, pues que ya no se trate de determinar con qué procedimiento se tienen que medir esas emisiones, sino que al final se realice esa prueba final diciendo si queremos unos valores límite, unos topes, pues tenemos que ver en la práctica si los fabricantes de automóviles cumplen o no esos requisitos más estrictos. Lo que nosotros queremos es contar con unos valores límite ambiciosos, pero que se cumplan. La pregunta es si lo que nosotros hemos esclarecido respecto a los NOX, si lo vamos a observar en otros ámbitos. Si efectivamente es posible también con las consecuencias correspondientes a nivel político en Alemania, y esto lo digo como representante del partido de la izquierda, DILINKE, pues tenemos un estudio que se deriva de los resultados de la ICCT y que cuantifica el daño económico para el Estado alemán, y que los valores de CO2 son muy superiores a los que están sobre el papel, y esto lleva a que los vehículos se clasifiquen en categorías fiscales que no se corresponden con la realidad. Y en los últimos cinco años allí también se contempla las emisiones de CO2, pues que allí se cuantifica esa pérdida por no cobro, digamos, de impuestos de tres millones de euros o más. Y, por tanto, aquí hay otro escándalo, aparte ya del tema de las emisiones de NOX.